La detención por parte de la policía militar y preventiva, la captura de tres personas del sexo masculino por suponer los responsables del delito de robo. Allá en Olanchito, ya más adelante el periodista Roder Acosta nos estará brindando más detalles sobre estos hechos ocurridos. Hay personas que están denunciando mucho el robo allá en el sector de Olanchito, pero han detenido a estos tres hombres, por suponer los responsables de robo.